Pues como es importante destacar es que desde el punto de vista de exploración de hidrocarburos gran parte, por lo menos el 60% de los yacimientos hidrocarburíferos en el mundo ocurren en rocas carbonáticas y pues todos sabemos que estos reservorios son más variables que los islis clásicos son mucho más heterogéneos y mucho más complejos La calidad del reservorio depende de la porosidad y permeabilidad y estas características permoporosas están muy afectadas por la diagénesis las rocas carbonáticas como son rocas químicas son muy sensibles a la diagénesis y por lo tanto procesos como cementación, fracturamiento, dolmitización, disolución pueden afectar las características permoporosas de la roca Todos estos factores diagenéticos o pueden cerrar la porosidad o la pueden realzar o la pueden cerrar Además, antes de hacer un abordaje de la parte diagenética en rocas carbonáticas también es importante tener en cuenta el contexto en el cual la plataforma carbonática se forma La composición, los organismos que la componen y pues las rocas carbonáticas necesitan de cierta estabilidad tectónica para formarse ya que como son rocas formadas por muchos organismos principalmente pues obviamente estos necesitan de condiciones ambientales muy especiales como temperatura, salinidad, profundidad del agua entonces pues obviamente las condiciones tectónicas son muy importantes y una de esas es la estabilidad El establecimiento de rocas carbonáticas en el cinturón plegado se relaciona, pues se hicieron varias, se han hecho varias interpretaciones una de ellas es que de pronto esté asociada a una serie formada en los altos formados por los altifinales que se generaron como producto de la interacción de las placas caribe y suramericana pero también Juan Manuel pues presenta otra interpretación que estaría relacionada a los domos generados por el diaptilismo de lodos Bueno, la metodología pues consistió en hacer una revisión bibliográfica obviamente pues conociendo todo el contexto tectono-estatigráfico de cinturón plegado sin uso de un asiento y también se hizo una investigación de plataformas carbonáticas formadas durante el terciario en varias partes del mundo principalmente en el oligoceno, eoceno, oligoceno se hizo una campaña de campo donde se hizo un levantamiento de columnas estratigráficas a escala 1 en 100 mil se hizo una colecta sistemática de muestras ¿por qué es sistemática? porque las roncas carbonáticas en campo de aforamiento pues son difíciles de caracterizar pero entonces pues la mejor manera de caracterizarlas es haciendo fotografía y pues como ellas son tan heterogéneas y tienen variaciones de fases tan sensibles pues por eso es necesario hacer una colecta sistemática de muestras con estas muestras se hicieron secciones delgadas con las cuales se definieron los microfases y el ambiente de sedimentación el análisis fotográfico también permitió hacer el estudio de la diagénesis y la secuencia paragenética ¿para qué la secuencia paragenética? para determinar en qué momentos de la diagénesis hubo apertura y cierre de la porosidad si nosotros con la secuencia paragenética sabemos en qué momento hubo procesos por ejemplo de cementación que ocurrieron la porosidad o procesos de disolución que permitieron la apertura de poros y el fracturamiento también esta es la localización de la sección, el hueso donde se hizo la descripción de las calizas ahí entre la formación toluviejo que queda cerca del municipio del hueso azul de Coen bueno, la roca expuesta en esta cantera tiene un espesor aproximado de 150 metros en general la coloración es parto, a beige se observan estratos cuyo espesor oscila entre 7 centímetros y 30 centímetros estos se encuentran dispuestos en forma lenticular también se observaron estratos de forma tabular como aquí y las fases descritas están representando el desarrollo de una rampa somera submareal aislada del flujo de sedimentación siliciclástica y dominada por fauna principalmente en macroforaminíferos y rodolitos este es un detalle de unas fases compuestas completamente por macroforaminíferos los más abundantes aquí son las lepidociclinas y aquí también vemos otra fase formadas principalmente por rodolitos de varios tamaños la morfología de los rodolitos es muy importante porque con ellas es posible determinar la energía del ambiente los rodolitos más redondeados son característicos de ambientes de alta energía y los más elipsoidales o orodiscoidales son característicos de baja energía nosotros tenemos aquí la mayoría son esferoidales y pues entrando aquí ya la definición de microfasias se hizo una columna de microfasias a escala 1 en 500 de base a techo se definieron 7 microfasias la microfasias 1 comprende un greystone con la epidociclina numulitis, rodolitos y laucolita aquí vemos una almazón de la roca muy granosoportada dominada principalmente por lepidociclinas y vemos algunos granos de laucolita que están parcialmente oxidados la microfasias 2 comprende un greystone dominado principalmente por rodolitos aquí tanto a escala macro como a escala micro son rodolitos esferoidales compuestos principalmente por algas rojas la microfasias 3 comprende un greystone con lepidociclinas vemos un almazón grano soportado y en el espacio intergranular vemos una cementación que más tarde les voy a dar retrasis porque son cementos diagenéticos la microfasias 4 comprende un greystone con rodolitos e intraclastos y pues vemos también que gran parte de la laucolita se encuentra oxidada y muchos de estos intraclastos corresponden a fragmentos de silisclastos la microfasias 5 comprende un greystone con microlaminación microlaminación de algas rojas, lepidociclinas, numulitis y equinodermos esta microlaminación se encuentra paralela a la estratificación la microfasias 6 comprende un greystone con numulitis y estos también se encuentran alineados paralelos a la estratificación y finalmente la microfasias 7 que comprende un wexton peloidal todos estos aloquímicos son peloides, o sea granos muy microtizados y son típicos de ambientes de baja energía entonces con base en todo este estudio de petrografía se hizo el análisis paloambiental en el cual se hizo la interpretación que correspondería a una rampa donde las microfasias 1, 2 y 3 corresponderían a una rampa profunda las microfasias 4, 5 y 6 corresponden a una rampa somera aquí los macrolaminíferos son más robustos lo que significa que ellos tuvieron condiciones de alta energía y óptimas condiciones para su crecimiento y los rodolitos en esta parte pues también se encuentran muy redondeados correspondientes a fases de alta energía y las microfasias de wexton peloidal que corresponden a microfasias de baja energía se encuentran en esta región de laguna bueno con relación al análisis diagenético pues se hizo pues el análisis comenzando desde los productos diagenéticos de las fases tempranas de la diagénesis correspondiente a la eogénesis o fase eogenética que corresponde a los productos de las fases tempranas de la diagénesis y que esos productos son formados principalmente en el ambiente marino o en el ambiente meteódico creático somero la fase mesogenética corresponde a los productos tardíos de la diagénesis y ocurre principalmente en el ambiente de enterramiento y la fase telogenética corresponde a la zona en la cual la roca es exhumada o la roca de mete y entonces pues ya corresponde también a productos diagenéticos tardíos entonces como productos diagenéticos tempranos tenemos la micritización que ocurre principalmente en el ambiente marino tenemos la ucolita autigénica también pues del ambiente marino como también de las fases tempranas tenemos la recristalización de matriz micrítica y esta mucha parte de esta matriz micrítica recristalizada fue parcialmente dolomitizada aquí tenemos en detalle los cristales de dolomita perdón estos productos habrían ocurrido todavía en el ambiente marino ya en el ambiente meteórico freático habría precipitado cemento ecual este cemento estaría fluyendo la porosidad intergranular tenemos también el desarrollo de calcita sintaxial alrededor de los equilodermos la mayoría o todos los granos de equilodermos presentan estos sobrecrecimientos ya con la parte mesogenética pues aquí resaltar que la compactación física ocurre desde el inicio después de que inmediatamente se genera la roca y obviamente pues se incrementa a medida que ocurre el entrenamiento entonces por eso coloqué la compactación física como ocurrida a lo largo de toda la fase diagenética que sufre la roca la casita de luciforme en este caso también sería un cemento tardío en este caso estaría rellenando fracturas y porosidad intergranular un mosaico granular también habría ocurrido en la fase tardía durante el enterramiento y este corresponde a un crecimiento de la micrita que fue recristalizada y con el avance de la diagenesis y el enterramiento estos cristales se hicieron mayores formando este cemento que vemos aquí que es este cemento, este mosaico granular el mosaico blocking, estos cristales gruesos de cemento también son muy típicos del ambiente de enterramiento y también vemos que está ocluyendo la porosidad inter e intragranular la compactación química aquí vemos como resultado de la compactación química la generación de estilolitos estos estilolitos se forman cuando hay compactación y al mismo tiempo disolución y cuando estos están abiertos pues ellos aportan importante permeabilidad a la roca y finalmente durante la fase telogenética ya sería durante la exposición de la roca habría ocurrido disolución entonces tenemos porosidad tipo canal porosidad bubular y esta porosidad tipo canal habría sido realzada porque estas serían inicialmente fracturas y con el avance de la disolución se extendió hasta generar porosidad tipo canal bueno, como conclusiones pues a ver, aquí pues en Colombia es muy poco lo que se ha desarrollado en estudios de reservorios carbonáticos y pues ahí en San Jacinto como les mostró Juan Manuel hay un muy buen potencial y como les acabo de mostrar Carlos Durán en la caliza el difícil también hay un muy buen potencial entonces pues a mí me parece pues que ahorita pues ya es hora de empezar a mirar los reservorios carbonáticos no solamente pues quedarnos en los silvestres sino empezar a mirar los reservorios carbonáticos que pues aquí en Colombia pues están muy muy poco estudiados y yo creo que ya es hora de empezarlos a estudiar entonces pues como conclusiones importantes aquí tenemos que pues como les decía inicialmente la formación tono viejo corresponde a una rampa somera con regiones de alta energía y el análisis paleocológico de foros milíferos indica condiciones estables de salinidad en la época de relativamente estabilidad tectónica ya que vimos foraminíferos muy robustos esferoidales típicos de estas regiones de alta energía y como les decía los rodolitos también son esferoidales y pues son típicos también de esas condiciones de alta energía la reconstrucción de la historia de genética de esta formación permitió determinar dos periodos de generación de porosidad en las calizas que sería en la fase eogenética donde se había generado pues obviamente la porosidad primaria intergranular pero pues esta fue ocluida por segmentos tardíos diagenéticos segmentos diagenéticos que pues les mostré en la secuencia paragenética y la otra fase de generación de porosidad ocurrió en la en la etapa telogenética y ocurrió por disolución en la mayoría de las microfases no supera el 5% sin embargo en las microfases del tope que corresponden a huexto peloidal esta porosidad alcanza 15% se recomienda este es un trabajo pues que debe continuar la aplicación de técnicas geoquímicas y isótopos estables elementos mayores y traza catodoluminescencia para confirmar el origen de los cementos diagenéticos las fracturas generadas durante la compactación mecánica fueron rellenas por cementos tardíos pero fueron disueltas durante la fase telogenética aportando importante porosidad y permeabilidad a las fases además la disolución continua de estas fases generó porosidad tipo canal en las calizas de la formación tono viejo los fluidos meteoricos y los relacionados al diapilismo del lodo pudieron haber sido los responsables de la formación de porosidad secundaria por disolución durante la fase telogenética finalmente pues les agradezco a todos ustedes la asistencia y agradecer también al servicio geológico colombiano por los recursos suministrados para la realización de este trabajo también mis agradecimientos a Juan Manuel Herrera coautor de este trabajo por su gran ayuda y colaboración durante toda la etapa ejecución que se les ha hecho